Bueno, bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver cómo combinar un gesto que ya tenemos hecho a través de un blend shape Yo acá tengo los blend shapes de mi personaje que recordemos que podemos acceder a esta ventana A través de window, animation editor, blend shape Y acá tenemos los diferentes blend shapes que generamos en nuestro personaje en estas perillitas Pero también podemos acceder directamente seleccionando el modelo y accediendo a donde dice input, donde dice blend shape Recuerden en el envelope no tocarlo, es como una especie de encendido y apagado Sino que abajo tenemos todos los diferentes blends que fuimos generando Fíjense que acá tengo uno Y lo que vamos a ver hoy es, por ejemplo, cómo hacer para que los dientes, que son totalmente aparte, son modelados aparte No tener que estar moviéndolos cada vez que movemos, por ejemplo, este blend shape Y la lógica sería que cuando dice la letrago, los dientes mínimamente vayan un poquito para atrás, subanse a chicken Para que no pase esto que está pasando acá Para no tener que andar manualmente corrigiendo durante la animación Cómo hacer para asociar nuestros blend shapes a, en este caso, a estos props que son los dos dientes Y para eso vamos a usar una herramienta que utilizamos para un montón de cosas que es el setDrivenKey Por ejemplo, acá lo hice con boca cerrada Y fíjense, ven cómo bajan los labios, o sea, el blend shape Y también los dientes acompañan el movimiento Quizás si nos detenemos a verlo no es perfecto Pero en el flujo de la animación queda muy bien Y queda mucho mejor que si lo estuviésemos acompañando a mano Y además, ya está programado para hacerlo la cantidad de veces que nosotros querramos Fíjense, yo acá estoy moviendo el blend shape Lo puedo mover desde acá, o también lo puedo mover desde acá No, perdón, ¿cuál era? Este Lo puedo mover desde acá también, es lo mismo Fíjense, cambia acá y cambia el valor acá arriba Y automáticamente los joints están acompañando ¿Qué joints? Bueno, yo acá tengo un joint que es el padre de este diente Y abajo tengo otro por acá Que vendría a ser este Que es el padre de este otro diente O sea, hice el set driving key Empalentando el morpher con el joint de los dientes ¿Es necesario que los dientes tengan un joint específico? No, pero queda más prolijo Nos da más posibilidades quizás a la hora de riguear Vamos a ver eso en esta primer parte Que tiene que ver justamente con el rigging de gestos La forma entonces que utilicé para hacerlo Es a través del set driving key Que si lo aprendimos a usar no tiene mucha más ciencia que eso Simplemente conecta una cosa con la otra En la que tenemos uno que maneja y un manejado Van a encontrar varios tutoriales míos Explicando esta herramienta para diferentes cosas Incluso para blend shapes también Van a encontrar también un montón de tutoriales en la web Y en mis clases seguramente si me tuvieron a mí Lo habrán aprendido Puntualmente para esto de hoy Quiero mostrar una curiosidad Que creo que también la mostré en algún otro tutorial Orientado a blend shapes Que no es fácil O sea, no es intuitivo La aparición de los blend shapes acá en el driver ¿Por qué? Vamos, primero, bueno Recordemos que para acceder acá Tenemos que estar en animation Key Set driving key set Y acá aparece esta ventana Vamos a elegir primero el que maneja El que maneja va a ser el blend shape El movimiento del blend shape es el que va a manejar Estos dos joints que yo tengo acá Este corresponde al maxilar superior Y este al maxilar inferior Perdón, este de ahí Van a ser los manejados De hecho puedo seleccionar los dos Vamos a arrancar al revés Siempre arrancamos con el que maneja Vamos a lo seguro El manejado seguramente son estos dos Lo ha driven Selecciono ahí los dos joints Y siempre por lo general Trabajamos las traslaciones Ahora, el que maneja Va a ser el blend shape El blend shape es un atributo que Vamos a decir No es algo tangible O tan fácil de detectar Como a veces decimos Bueno, este es el controlador Que es el que maneja Bueno, el blend shape en realidad Es un atributo que le corresponde Al modelado Por ende, si yo quiero Llegar al blend shape Tengo que seleccionar El modelo Ojo acá Si yo le doy Buscar el que maneja No me va a aparecer La propiedad de blend shape Lo cual es un bajón O sea, ¿cómo hago para acceder al blend shape? Bueno Y esto es una mania que Descubrí haciendo un clic Y clickeando acá y allá Hasta que salió Este Que básicamente hay que seleccionar el modelo Pero también venir acá a los inputs Y desplegar Simplemente desplegar O sea, seleccionar A donde dice blend shape Ven Y automáticamente se despliegan Y ahora Cuando haga clic En el que maneja nuevamente Fíjense que detecta El modelo Pero también ahora detecta El blend shape ¿Por qué? Porque lo tenía seleccionado Simplemente por eso ¿Sí? Y ahora Voy a bajar en estas opciones Que tenemos acá arriba Y van a encontrar Que acá justamente Tenemos los blends Entonces Voy a por ejemplo Hacer el que mostré antes Al principio Voy a ir con Boca cerrada 1 Se llamaba Acá está Bien Entonces La lectura de esto sería Queremos que El blend shape Boca cerrada 1 Maneje A estos joints En su traslación Entonces Así como esta hora Está correcto Entonces ¿Qué era lo primero que hacíamos? Un key ¿Sí? Y ahora Se acuerdan que Lo que hacemos con el C-traven key Es llevar El gesto A la otra punta O sea Como lo hacíamos con Los dedos ¿Sí? Lo hemos hecho también con el pin verso En algún momento Voy a buscar El blend shape Acá Lo voy a llevar a la posición B Y voy a llevar los joints Acá voy a activar X-ray Para trabajar más tranquilo A como me gustaría que estén En la posición B O sea Con la boca cerrada ¿Sí? Más o menos Esto se puede corregir ¿Sí? O sea Yo lo aprieto aquí Entonces Saco el X-ray Y ahora Cuando yo mueva El blend shape Ven que los dientes Van a acompañar Si Quizás Acá me pasé un poquito Y el maxilar superior Veo que Se mueve demasiado Al punto de que Casi que se entierra Puedo venir A poner la posición 2 nuevamente Voy a Venir a X-ray Puedo levantar un poquito Ahí ¿Sí? Y vuelvo a hacer key Entonces ahora Eso debería haberse corregido Un poquito al menos Bien Entonces fíjense que ahora No pasa lo mismo de antes ¿Sí? Que ya se puede seguir corrigiendo Un poco más Pero No colisiona tanto Con el maxilar inferior Como antes Y acompaña correctamente El gesto Lo podemos hacer así Con todos los blend shapes Por ejemplo Cambiamos de blend shape Y digo Bueno Ahora voy a ir con La letra O ¿Sí? Entonces Siempre está bueno Que Hagamos el primer key Siempre en esta pose Que es la pose neutral La pose neutral Es la pose de modelado En la pose original En la que están los dientes Y la boca En gesto neutro ¿Sí? Por eso siempre modelamos La boca en esta posición Entonces El primer key Siempre va a ir ahí Y el segundo key Va a ser Ir al gesto que queremos El mismo que tenemos acá Llevarlo Al punto B Y después Acomodar los joints Por ejemplo Acá puedo Acá puedo por ejemplo Agregar la escala En todo caso No lo voy a hacer Pero podría Llevar esto Un poquito Quizás Ahí Acomodar el de abajo También ¿Sí? Para que quede Más prolijo Vamos a Vamos a agregar La escala ¿Sí? Quiero que lo vean bien Vamos a agregar La escala Ahí Hacemos Otro key ¿Sí? En la pose original Llevamos la O Ahí Y ahora vamos a ver Si achicamos Este joint ¿Se acuerdan que dije Como una de las leyes Fundamentales Nunca achiquen un joint? Bueno, ahora lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Específicamente Para esto Pero no a la hora De rir Eso nunca Bien Ahí por ejemplo A ver Bien Lo acomodamos Hasta el punto Que estéticamente Quede bien Si no tiene que quedar bien Quizás anatómicamente En este tipo de personajes Que no son Perfectos Pero Cuando vemos que queda bien Mejor que antes está ¿Sí? Aquí Entonces Ahora Voy a volver a acceder A los blend shapes Que no sé por qué No me los está mostrando Ahora Lo cual Es un poco Acá está Y Fíjense que Queda muy bien ¿Sí? La letra ahora Realmente parece Una letra Y no quedan los dientes En cualquier lado Acompañan como corresponde Y además Son combinables O sea Yo puedo venir al hago Y los dientes Al combinar Por ejemplo Con el otro Que había hecho Que era boca cerrada Uno También se van a mover Así como los blend shapes Se pueden combinar Al haber un set driving key Por ende También se van a combinar Los dientes Cuando yo combine Los blend shapes No garantizo Que quede 100% bien ¿Sí? Pero fíjense Que queda Bastante aceptable Y parece En parte De un mismo modelado ¿Sí? Esta es la forma correcta De combinar los dientes Con el modelado Del personaje Se suele recomendar Hacerlo así Y no A través de blend shapes Previamente Atachados Los dientes Por ejemplo Lo mejor Es hacerlo así Así que bueno Este fue El tutorial Para combinar Blend shapes Es con props Que se encuentran Que se encuentran Sueltos En el rig En la segunda parte Voy a estar tratando Todo lo que tiene que ver Con el agregado No sé si habrán visto En algunos rigs Que tienen al costadito ¿Sí? Los controladores faciales Donde directamente Uno accede ahí Y empieza a animar Para el personaje En realidad Yo lo voy a hacer Para ver Cómo combinar Ese tipo de controladores Con blend shapes ¿Sí? Porque muchas veces Lo que tienen Algunos rigs faciales Son pequeños joints En el rostro Que mueven determinadas partes Del rostro Por la redundancia Que no tiene que ver Con los blend shapes ¿Sí? Yo voy a hacer Como una combinación De ambas Pero estoy investigando Algunas cositas Todavía Como para Que quede bien Y poder hacerles Un tutorial copado Así que por el momento Cerramos esta primera parte Que espero que les sea de utilidad Nos vemos en la próxima Hasta luego